¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a Vida y Fashion una vez más. Espero que estén pasando un excelente día. Yo en este video les quiero compartir unas hermosas ideas para crear unos outfits elegantes usando un jeans. Así que espero que te quedes atenta a todas las ideas que te voy a mostrar. Y el jeans tal vez es la prenda más versátil que tenemos en nuestro armario porque la verdad es que hay personas que las usan todos los días. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de crear un outfit elegante con un jeans. La verdad es que el jeans lo puedes elegir llevar en diferentes colores. Pero los personal shopper recomiendan que para crear un outfit elegante con jeans sea preferentemente de color oscuro. Que sea de color azul oscuro o negro. Y otra cosa, que el jeans no sea roto. Porque si es roto, tu outfit perderá elegancia. Así que esta es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. No porque esté de moda llevar un jeans roto significa que tú también lo tienes que llevar. Si realmente quieres crear un outfit elegante con un jeans, tienes que optar por llevar un jeans que no esté roto. Para que tu outfit casual con jeans se transforme en un outfit informal pero elegante, debes tratar de llevarlo con prendas que sean elegantes. Por ejemplo, en este caso puedes combinarlo con alguna blusa elegante, alguna blusa de seda o alguna otra blusa que sea de algún modelo elegante. También, por supuesto, combinarlos con camisas. Y los zapatos que también hay que tener muy en cuenta. Llevarlo con zapatos que sean elegantes. Por ejemplo, una zapatilla deportiva no te hará ver nada elegante. Trata de combinar tus jeans con algún zapato como algún estilete, algún moccasín o alguna balerina. Y también, por supuesto, ahora está muy de moda llevarlo al jeans con un blazer que te aporta mucho más elegancia. Y en los complementos y accesorios, por supuesto, algún bonito bolso y unas bonitas joyas realmente harán que tu look se vea maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!